bienvenidos mis partners a un showing más con el gurú inmobiliario y hoy vamos a conocer la casa muestra y el departamento muestra de parques cibatá y como lo dice su nombre estamos nada más y nada menos que en cibatá la primera comunidad planeada de méxico más de mil hectáreas parques temáticos canchas de pádel de usos múltiples diferentes plazas comerciales donde tienes absolutamente todo y de hecho hace poquito acaban de poner el walmart express que es una chulada y una de las top 10 universidades de todo méxico la universidad anahuac querétaro lo vas a gozar lo vas a disfrutar la vamos a pasar muy bien y tienes que conocer estos prototipos de casas así que bienvenido antes de conocer el prototipo de la casa les voy a platicar un poco de parque cibatá 56 casas y 40 departamentos ubicado en la parte más alta de cibatá que eso a mí me encanta porque va a tener unas vistas increíbles punto importante parque cibatá hoy está en preventa con precios de preventa y ese es un tip que les doy el mejor momento para invertir es en preventa cuando tu rendimiento y tu plusvalía se va por los aires algo también importante es que va a tener unas amenidades de clase mundial alberca gimnasio totalmente equipado terrazas con unas vistas espectaculares jugatero salón de eventos centro de negocios y mi favorita la cancha de pádel una chulada aquí estamos en el prototipo de casa que al ratito vamos a conocer también el departamento desde 245 metros cuadrados 4.7 millones de pesos con opción a quinta recámara acompáñenme a conocer parque cibatá y ahora sí les voy a platicar la distribución de la primera planta aquí de mi lado derecho tenemos una posible cuarta recámara estudio algo súper importante que después de la pandemia no me van a dejar mentir es que hoy necesitamos muchos más espacios versátiles por si llega la visita por si el home office lo de los niños etc etc mientras más espacios tengamos mucho mejor baño completo que le da servicio también a toda el área social que vean nada más ya nada más la amplitud que tenemos entre la sala el comedor cómo se integra con la cocina que ahorita la vamos a conocer a detalle y algo que a mí me gusta mucho porque armo las carnitas asadas es cuando integras todo tu jardín con tu área social para que esté conviviendo la familia los amigos los niños etc etc eso a mí me gusta muchísimo y de este lado por 4.7 millones de pesos hoy tener esta cocina la verdad es que pocos lo pueden gozar barra en granito carpintería de muy buena calidad alto brillo tu cabita de vinos y a mí lo que me gustó es que los cajones que pusieron de este lado son bastante amplios te caben todas las ollas todo este show para el que le gusta cocinar y todos son de apertura y cerrado lento ese también ese detalle me gustó ahora sí vamos a conocer la planta 2 donde están las habitaciones y en la segunda planta tenemos tres habitaciones dos secundarias que son estas en espejo que comparten este baño completo pásenle vean el tamaño perfectamente te cabe aquí la cama matrimonial los closets también tienen una texturita bastante bonita que me gustó mucho y la habitación principal estoy seguro estoy seguro que les va a encantar vénganse de este lado nada más toda la amplitud la luz este balconcito que perfectamente te puedes echar ahí tu cafecito tu librito mañanero te cabe cama king size con doble buró aquí en potras tu televisión y listo para este netflix and chill ahora sí el walking closet de muy muy buen tamaño perfectamente vestido saco zapatero este detalle me gustó mucho porque aquí metes tus zapatos y regadera y wc vestibulado y no sé si alcanzan a ver el detallito está forrado en mármol y por aquí tienes una jardinera interna que eso también cuando te bañes no sé no sé pero a mí me relajaría muchísimo luego hay regaderas que están bien encerradas y aquí ver verdecito eso me gustó y ahora si la cerecita la cerecita el pastel es el roof con opción a quinta recámara esa es mi parte favorita y ahora si la cerecita en el pastel es este espacio que es mi favorito siempre lo voy a decir si vas a querer una casa con roof garden que sea un roof garden aprovechable como en este caso es un family room perfectamente aquí me veo a los chavitos jugando el xbox me encantó y además se integra sí con tu roof garden que al final no necesitas tanto espacio perfectamente aquí puedes armar la carnita asada los amigos la familia y encima está imagínense estas vistas que vamos a tener al valle y al campo de golf una chulada punto importante es que este espacio se puede convertir en una quinta recámara porque por aquí tenemos el baño completo y también el área de lavado que tal si les gustó y este fue uno de los prototipos que vamos a tener en parques cibatá desde 4.7 millones de pesos precios de preventa y ahora sí vamos a conocer el departamento muestra y ahora sí vamos a conocer el departamento muestra les recuerdo vamos a tener dos prototipos de dos y tres habitaciones desde 128 metros cuadrados hasta el penthouse de 190 metros cuadrados y el que vamos a conocer es departamento cedros de tres habitaciones desde 3.7 millones de pesos es una chulada les va a encantar acompáñenme a conocerlo la distribución del departamento cedros me encantó les voy a platicar este primer espacio que es el área social donde todo se unifica tenemos un baño de visitas el espacio para el comedor la sala que se integra con la terraza de muy buen tamaño vénganse de este lado que a la vez tenemos este otro espacio que puede funcionar como un family un estudio este mueble si les gusta a mí la verdad se me hizo súper padre porque vean aquí en potras la tele y si hay gente de ese lado échele compartimos el partido de fútbol y de este lado también eso me gustó y cómo se unifica con la cocina que tiene muy buenos acabados y muy buenos appliances barra en cuarzo barrita desayunadora estufa y campana tenemos marca mave vean te cabe perfectamente el refri de muy buen tamaño espacio para las bajillas área de servicio y ahora sí vamos a conocer las habitaciones ahora sí el área privativa tenemos un baño completo que le da servicio a estas dos habitaciones que por cierto en parques y batá cada habitación va a tener su baño completo y eso es un super plus closets de piso a techo y la cerecita vengan a conocer esta chulada de master suite y no me lo van a creer porque para hacer departamento vean el pedazo de vestidor que tenemos de este lado este walk-in closet a mí me gustó perfectamente hombre mujer aquí te cabe todo zapateras sacos abrigos su baño de este lado y siempre siempre un punto importante en los departamentos que tengas vista que tengas iluminación y de este lado tenemos una terracita bastante bastante coqueta les recuerdo estamos en parques y batá precios de preventa casas desde 4.7 millones de pesos departamentos desde 3.6 millones de pesos déjame los comentarios qué tal te pareció si quieres más información en la descripción está la ficha y por ahí nos puedes contactar yo soy que que es al azar el gurín mobiliario